A ver, déjenme dejar esto en cero, ahí Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a mostrarles un cuchillo nuevo que tengo acá y les voy a explicar el porqué Y les voy a mostrar lo que le voy a hacer Este cuchillo que dan acá es el Spider Cochaman Y lo tengo porque el cuchillo 0.2 eran 0.566 que tenía Se me perdió, es la última vez que salí a tomar clases con Juanjo Ortiz de Lanzamiento Spey Voy a dejar un link en la descripción del video al video de Lanzamiento Spey Porque fue en ese viaje que se me perdió Y voy a dejar un link acá en la descripción del video al video del cuchillo 0 Toledance Antes de comprar el Chaman ya les voy a ir mostrando algunas características Estaba pensando con qué reemplazarlo o si recuperarlo y comprarme el mismo Sin embargo el acero LMAX del 0.566 no sé si me gustaba mucho A pesar de que después de que cambié el ángulo de filo a algo más resistente No tuve ningún problema y terminó gustándome bastante Pero quise irme por otra cosa especialmente por el sistema de bloqueo que tiene este cuchillo No voy a hacer un unboxing pero esta es la caja en la que viene Me lo compré en Ebay en una tienda que es distribuidora oficial de Spyderco Aquí está la boleta El manual de Spyderco, algo de historia Venía dentro de esta bolsita plástica Se demoró en llegar Lo agarró a doanas Así que además tuve que pagar impuesto No me salió barato Pero por lo menos tengo el cuchillo que quiero Y ya les voy a explicar por qué Antes de mostrarles el mantenimiento que pretendo hacerle Primero el por qué Porque es un cuchillo relativamente grande En relación a los cuchillos que estoy usando últimamente Pero el cero tolerance era grande Se los comento porque ahora estoy en una pega en que ya no uso jeans todos los días Y normalmente ando con cuchillos más de caballero Como este Ferrum Forge Gent De una colaboración entre Ferrum Forge y Massdrop Fabricada por Winives Como pueden ver es bastante más elegante Más chiquitito También tengo otro Spyderco bastante chiquitito Este es el Dragonfly 2 A todos estos cuchillos Les voy a dejar un link acá en la descripción del video Si quieren ver más detalles Otro cuchillo que a pesar de que la hoja es larga Pero es bastante cómodo Para todo tipo de tareas El Benchman Osborne 902 En este caso es la última iteración Y viene con acero CPM 20CB Muy rico cuchillo Pero el Chaman dentro de una categoría un poco ya de cuchillos más grande Como este Benchmade Griptilian Que también tiene acero 20CB Me ha gustado mucho el acero 20CB Pero este en el caso del Spyderco Han hecho algunos Spring Runs que son más caros En este caso este acero es CPM 30CB Les voy a mostrar Ahí se alcanza a ver CPM S30B Perdón Y este cuchillo tiene el Backlock Que me gusta mucho Y el Backlock lo conocí Cuando compré mi primer Paramilitary 2 En realidad llegaron dos Uno lo vendí Con cacha De camo digital El único problema A pesar de que este cuchillo es grande Es que la punta es bastante fina Y allá les voy a explicar por qué El Chaman Pero si tiene este sistema de bloqueo Que es muy agradable de usar Y de muy buena resistencia Para utilizar el cuchillo No solamente para cortar papel Sino que cuando estoy en el campo Lo puedo usar con mucha confianza Muy bien Antes de mostrarles lo que voy a hacer el cuchillo Entré en algunas características técnicas Las cachas son de BG10 Están muy bien contorneadas Es bastante cómodo Cabe muy cómodamente en mi mano Además tiene este Choggle se llama en inglés No sé cómo llamarlo en español Pero que te permite Tomar el cuchillo de más adelante Para tener Un mejor control Sobre cortes más finos Pero también se puede utilizar Más atrás Y aquí tiene Un vaciado Que permite darle fricción A nuestro dedo Para que no resbale Y además tiene fricción Aquí adelante Si lo pueden ver Lo otro simpático Que viene con una hoja No totalmente pulida Sino que está satinada El hoyito típico de Spyderco Como les dije Es de Acero CPM S30B Lo pueden pillar En Acero CPM S90B Creo Y en algunos otros Marks Que han hecho En pocas unidades Incluso con la cacha Transparente Está hecho en este caso En Colorado Estados Unidos A diferencia de otros Como el Para Militar 2 Que está hecho Perdón Este también está hecho En Colorado Me parece que El Sage Que lo tengo acá Este está hecho En Taiwán Si Este está hecho En Taiwán La serie Sage También tiene cuchillos Con todos los sistemas De bloqueo Tiene 5 Con 5 sistemas De bloqueo Este en este caso Un Liner Lock Y estuve a punto De comprarme El Sage 5 Que justamente Tiene este mismo Sistema de bloqueo Pero esta hoja Es más corta Es más delgada Aunque es muy cómodo Y al ser Negro Más pequeño Es muy Recomendado Para usar En ambientes de oficina Para que la gente No se ande asustando Verso un cuchillo Más grande Como es el Chaman Este modelo Además cuenta Con la capacidad De montar El clip En todas sus esquinas Tanto para zurdos Como para diestros El clip Es el clásico Clip Spider-Cook Con un hoyo Para poner un landyard Como pudieron ver La mayoría De mis cuchillos Lo tengo así Pero como lo he usado Aproximadamente Una semana Todavía no lo hago Porque antes de hacer El landyard Quiero hacer un desarme Y hacer unas cosas Que les voy a explicar Más adelante El ancho de la hoja Es aquí donde se nota Algunas diferencias Contra otros cuchillos Es de 80 milímetros Déjenme dejar esto en cero Ahí Se me parecía raro De 3,8 milímetros Versus por ejemplo El Paramilitary 2 Que es casi 3,6 3,7 Acá atrás Pero en la punta Es solo de 0,6 milímetros Versus El Paramilitary 3 Que es de 2 milímetros Entonces La punta Y se puede apreciar Aquí Del Chaman Es mucho más gruesa A pesar De que el tamaño De hoja O por lo menos De filo Es levemente Superior Levemente Superior En el sentido Del largo En el ancho A ver Los voy a comparar No sé El Paramilitary 2 Es bastante conocido Desde el punto de vista Del largo Total Yo diría Que son Iguales Sin embargo Como les digo Esta hoja Es más gruesa La superficie De filo Es muy similar Tiene algunas Características Similares En cuanto a Forma Pero esto Es bastante Cuadrado Versus Este Que está Contorneado Y aquí Donde tengo Algunas cosas Que Me están molestando En este cuchillo Que conocía Antes de comprarlo Que es que Las Cachas La parte Interior Tiene No sé Si se puede Escuchar Es como Demasiado Sin tener Filo Pero molesta A diferencia Del Paramilitary 2 Que no molesta Y es una de las cosas Que me molestan Por eso lo voy a desarmar Y voy a lijar Lo otro que me molesta Es que Las golillas de bronce Todavía no están Lo suficientemente Desgastadas O está muy apretado O algo así Pero La acción Del cuchillo Para abrirlo No es tan cómoda Como por ejemplo El Paramilitary 2 Que al apretar El Backspacer O el Backlock Especial Tiene un nombre Lo voy a dejar aquí En alguna parte Sale muy bien No tiene juego Ni lateral Ni de arriba A abajo Pero también Lo ajuste yo Y es el ajuste Que quiero hacer Entonces Para desarmarlo Se requieren Anillos Torx No sé si puedo Contarles algo más De este cuchillo Como les digo Lo he llevado Una semana Me gusta mucho Salvo la acción Como les comentaba Que al apretar El Backlock No cae Y lo otro Es que Las cachas Quiero lijarle Los bordes interiores A todo alrededor Para hacerlo Más cómodo En la mano A pesar de que En mi mano Se siente bastante cómodo Ese detalle No lo siento siempre Pero lo siento a veces Y eso me molesta un poco Como les decía Ya lo sabía Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video A un canal de YouTube De Nick Chabas Y es muy famoso Para hacer review De cuchillos Linternas Y relojes En donde Explica Mucho mejor Que yo Lo bueno Lo malo Lo feo Y lo grandioso De este cuchillo Está en inglés Si Pero Para los que sepan inglés Es Una muy buena Fuente de información Para este tipo De cuchillo Entonces Los vamos a desarmar Con Este set De desatornilladores Tengo acá Loctite Para que cuando Los atornille No se suelten Y voy a usar Este nano oil Para aceitar Levemente Las golillas Y es muy probable Que además Pula un poco Las golillas Con el strop Que normalmente Utilizo Para Mantener El filo De los cuchillos Recordarles Que es preferible Hacer una buena Mantención Al filo De los cuchillos Que estarlos afilando Usualmente Cuando uno Usa cuchillos Una vez a la semana Antes de rotarlos Porque como tengo varios Uno Uso uno Por semana Y al finalizar La semana Los paso Por un asentador Para así No tener que Estarlos afilando O esperar A que pierdan Mucho el filo Porque cuando pierdan Mucho el filo El trabajo de afilar A pesar de que Tengo herramientas Para afilar Se hace más complicado De todas formas Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video De las herramientas Que utilizo Para afilar Y mi favorita Que es El sistema KME Para hacer aquello Muy bien Entonces vamos a desarmar Voy a ir Obviamente Editando Para que no se aburran Pero lo que voy a hacer Acá es Soltar todos los pernos Desarmar el cuchillo Y lijar Así que Voy a pausar acá Voy a desarmarlo Cuando esté desarmado Les muestro De todas formas Nick Chavas Muestra Paso a paso Cómo desarmarlo Y lo muestra Mejor que yo Y ahí no es necesario Saber inglés Pueden mirar Cómo lo hace Pero básicamente Sacar los tornillos Y ya Algo que deben notar Antes de desarmar Cualquier cuchillo Especialmente Los cuchillos De gama media O alta Como Spyder O Benchmade Etcétera Es que no todos Tienen una buena garantía ¿Qué me refiero con eso? Es que si tú lo desarmas Pierdes la garantía Así era el caso De Spyderco Hasta el año pasado O antepasado Pero cambiaron Sus políticas Y a partir De nuevo Del año pasado O antepasado Que ya se pueden Desarmar Sin perder la garantía Vamos entonces A desarmarlo Y les sigo mostrando Ok Ya lo desarmé Para ello Utilicé Tres tornillos Torx T10 Para el pivote Del eje central T8 Para los anillos Que firman la cacha Y T6 Me parece T6 Para los tornillos Del clip Así se ve desarmado Tiene un espaciador trasero Que está cortado Para equilibrar Adecuadamente El cuchillo Además Los insertos De acero Están rebajados Para alivianar Peso Tiene un eje central Como ven acá Y dos Colillas De bronce Que voy a pulir Vamos a dejar ahí La superior Ahí viene la colilla Inferior Para sacarla de ahí Hay que desatornillar Este pivote Inferior Usualmente Eso No en todos los cuchillos Se hace Vamos a agarrar El torx más grande Voy a hacer el ejercicio Ahí está Ahí está el eje central Ahí salió La colilla Pero también Para mí Es importante Poder sacar Este Estructura metálica Para poder Lijar Todo alrededor De esta cacha Voy a usar una lija No les voy a mostrar Todo el proceso Pero sí Comentarles Que es importante Utilizar una lija fina En este caso Una lija 1000 Para que quede Lo más pulido A la sensación De tacto posible Porque ahí se siente Molesto un poco Retirar el polvo Limpiar O pulir Las golillas Poner aceite Armar Y probar Así que voy a hacer Ese trabajo ahora No sé si hay mucho Que mostrar Salvo tener cuidado No más Acá al limar Cuidar el orden En que se hacen las cosas Aquí tengo los tornillos Traseros De las cachas De los ejes La que va abajo La que va arriba Y si lo ponen De esta manera Es fácil acordarse Después Armar el cuchillo Tienen que tener cuidado Aquí porque Esta pieza de acá Se las voy a mostrar Pasa de un lado A otro En las cachas Pero esta pieza Con este tipo Con este tipo de cuchillos Así es como se ve La hoja sola Como pueden ver Es bastante gruesa Tiene un número De serie Ahí Muy bien Idealmente Tienen que usar Lijas de huincha O cortarlas en tiritas Y afirmarlas De alguna manera Porque así La huincha Se va ajustando Al cortorno De la cacha Y no van quedando Lugares que tengan Un sacado Más profundo Al ser esto O estar montado La huincha En una O en algún lugar rígido Por lo tanto Quería hacer esa pausa Para mostrarles Voy a seguir Cortando acá Y lo otro Es que estoy usando Una lija de 220 Y después me estoy pasando Para pulir A una de 2000 La ventaja Es que tenía Estas huinchas Las estoy aprovechando Tenemos un sistema Para afilar Que se llama El Chartmaker Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Si quieren ver De que se trata Todavía no han hecho Un review Y si queréis que haga Un review Me lo hacen saber Acá en la descripción Del video Voy a seguir afilando Perdón Voy a seguir Limando Para armar el equipo Y como les dije Los pasos Que voy a hacer Las bolillas No hay que pulirlas mucho Porque con el tiempo Igual se desgastan Pero siempre me gusta Cuando siento un cuchillo Así tan trabado Aplicar Una suave pulida Hasta que se vean Brillantes Solamente Para no rebajar Tanto material Y que me dure Harto tiempo Ya lo estoy armando De vuelta Agrego Loctite A la punta Del tornillo Para evitar Que se suelte La primera fijación Del eje No es para hacer Ningún tipo de ajuste Pero así es como va Y antes de poner el eje Recuerden de poner La bolilla Aquí es donde aplico Algunas gotitas De este aceite Un buen poquito Y seguimos con el proceso Después Va la hoja Aquí Lo voy a aplicar En el canal Del detenedor Y también Voy a aplicar En el eje Menos Es más En este caso La otra bolilla Ponemos el espaciador Donde corresponde Aseguramos Que esté limpo Porque esta es mi mesa De tarde Y tiene estos pelos Me aseguro Que el espaciador Quede Colocado En la posición Que corresponde Es más fácil Cerrarlo Con la hoja abierta Introduzco El perno Del eje Primero Sin loctite Pero no lo aprieto Para después Hacer los otros tornillos Que son de las escalas Aquí tengo que cambiar A T8 Y ahora que lo tengo Más o menos armado En los pernos traseros Entonces aplico Loctite Voy a cortar acá Y les voy a mostrar Finalmente Cómo me queda Bueno Aquí está el resultado Final Quedó mucho más suave De abrir Ya no me molestan Las cachas Quedó casi como El paramilitary Pero no lo quise Apretar más Ni soltar más Porque yo creo que Con el tiempo Va a ceder Más fácil Si se fijan ahí Casi cae como el spider Verso paramilitary 2 Pero la acción Que ahora tiene Por lo menos Para mí Es mucho más cómoda Sale más fácil Y con estos Pequeños tweaks Quedó el cuchillo Que estaba esperando Así que si Reciben algo Porque lo vieron En YouTube Tomaron la decisión Y no es lo que Realmente esperaban Son las cosas Que pueden hacer Como les dije En este caso Yo ya sabía Lo de las escalas O de las cachas Y con algo De imaginación Ya está Perfecto No quedó Con juego lateral Ni superior Ni inferior O vertical Ni horizontal Quedando un excelente Cuchillo Para mis salidas De pesca Eso es amigos Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad